¿Qué es la Escuela Flora? Escuela Flora es un programa de estudios independientes basado en el diálogo entre los artistas, la interculturalidad y la retroalimentación sobre el trabajo. El programa se desarrolla desde el 2016, pero ha tenido cambios. Este año le estamos apostando a un asunto mucho más colectivo y por eso en este edificio donde asesinamos los talleres individuales, ahora tenemos talleres colectivos, espacios que los artistas puedan utilizar según su necesidad y sus intereses, un piso dedicado a espacios, a unas esquinas individuales de trabajo para incentivar también el diálogo entre ellos en un espacio mucho más abierto y no en talleres individuales. Y luego, en vez de espacios de exhibición como tal, lo que tenemos es el colaboratorio, que es un espacio en el cual, con la ayuda de un tutor, este año tenemos tres, Bernardo Ortiz, Nicolás Construyera y María José Arjona, se hará un trabajo colectivo que pasa más por una experiencia que propiamente por la realización de una obra. Otro de los cambios importantes que hicimos este año en Flora es el inicio del programa Amazonas, un programa centrado en la performance y en el cuerpo, que es tal vez la primera instancia en Colombia de un espacio que se dedica a este tema. Más que una separación, lo veo como una multiplicación y es en esta diversificación que se ve también, no sé, hay una inclinación hacia lo pictórico de diferentes maneras, entendiendo el dibujo más como una forma de observar y no tanto como una representación. También hay como algo muy presente, pues está esta práctica con la cocina y también entender la cocina como otra plataforma donde se puede desarrollar, por ejemplo, narrativas, se pueden también conectar con narrativas individuales y colectivas por medio de esas prácticas culinarias. Hay otro proyecto que estoy trabajando también que tiene que ver con semillas y no tanto como una posición de guardián o de custodio, sino más como ha sido una acumulación de, como una recolección de semillas que empezó ya hace algunos años y que este año estoy como aglomerando todo este material y lo que hago es guardarlas como una especie de sobres con su pasaporte, pero no es un pasaporte de guardián de semilla o conectado como con una función o alcance científico, sino es más poético en el sentido que representan un lugar y representan como unos tejidos con las personas, como unos tejidos más íntimos, porque muchas semillas son regalos. Lo que siento es que en este momento la mejor manera de tratar estas, como esta acumulación de semillas es en un banco. Puede que algunas semillas sí se puedan como multiplicar, son muy limpias en su agricultura, pero puede que otras no. Entonces por eso desfragmento un poco esa conexión científica. Salen, digamos, de mi consumo también y en ese trabajo lo que veo, digamos que es como un poco redescubrir también la forma de hacer, la forma de crear. Los últimos años, pues he venido como trabajando alrededor de la relación plantas-gente y digamos que eso pasa necesariamente por entender también el territorio en el que esa relación o quizás relaciones como que tienen lugar. Y eso lo he hecho principalmente a través de la comida. Más recientemente, lo que me ha despertado toda mi curiosidad es entender como esas mismas relaciones, pero al interior de nuestros cuerpos. Entonces entendiendo o tratando como de darme y de explorar si en efecto existe algo así como un paisaje interior. Es como nos relacionamos con él y eso pues me ha llevado a querer entender como los procesos metabólicos compartidos, como entre, pues digamos, nosotros, empezando por nosotros, digamos, como seres humanos. Es muy interesante, pero en la cocina, ¿no? Pues como que se hacen muy evidentes. Entonces, pues toda la exploración que yo vengo haciendo con fermentos tiene que ver con eso. Entonces para eso la cocina es fundamental, digamos como espacio de trabajo laboratorio, pero también lo es el espacio del taller en donde yo constantemente estoy leyendo, pero también elaborando textos, trabajando pues como con escritura, que me permite hacer conexiones improbables, ¿no? Que se mueven, ¿no? Entre pues como lo científico y la ficción. Este proyecto es un trabajo que he venido desarrollando desde hace años y ahora es que he tenido la posibilidad de materializarlo. Comencé elaborándolo en Cuba, lo he desarrollado durante mis primeros tiempos en la residencia acá en Flora y ahora está mostrado durante la 13 Vienes de La Habana. Es un proyecto en el que pretendo crear un espacio donde haya determinados elementos. Es un proyecto donde trabajo con los materiales, con su simbología, con las energías que los mismos materiales puedan proporcionar. es un trabajo donde lo sensorial es bastante fuerte, donde lo sensorial es como un factor importante. Es un trabajo donde, bueno, existen materiales de diferentes naturalezas. El proyecto se llama La Cueva y estos materiales de cierto modo conforman esas paredes, esas formaciones que aluden de cierto modo a las estalarmitas y a las estalartitas. En estas prolongaciones que existen, en estos montículos que se hacen con estos materiales, existen también elementos que pueden aludir a formaciones vegetales, a formaciones animales. Existe uno que alude directamente a un organismo humano. Todos los elementos dentro de esta pieza, de cierto modo, te hacen metáfora a algo específico. Y en función del material, del material que uso y que esté representando este material, de qué órgano, de qué animal sea, también te crea una simbología. El proyecto que quiero desarrollar este año con mi residencia en Flora es un trabajo con una comunidad específica de inmigrantes venezolanos con VIH. Es un grupo específico en un estado de vulnerabilidad muy alto, lo que implica un trabajo de mucho cuidado, mucha delicadeza, mucho tacto y de mucha investigación. Por otro lado, para prepararme psicológicamente y conceptualmente para trabajar con ellos, ya que son personas que, además de estar en esta dificilísima situación de inmigrancia, de haber tenido que dejar su país en una situación tan complicada, su territorio, su casa específicamente, digamos, pues además de eso tienen esta enfermedad. Mi idea es, bueno, primero encontrarme con ellos, identificar quiénes son, cuántas personas estarían dispuestas a entrar en este diálogo y proceso de trabajo artístico. Después de haber identificado la problemática y sus necesidades, quiero ofrecerles algunos talleres de expresión corporal, de reflexión alrededor del performance, el cuerpo y específicamente arte hecho por artistas que han tenido VIH y que en su mayoría murieron en los años 90 a causa de la enfermedad. Podría decir que mi práctica artística parte de la investigación de técnicas artesanales utilizada para la construcción de objetos que casi siempre son útiles. Y también miro aquellas técnicas precarias de la arquitectura y utilizo esos recursos para crear espacios, objetos. Y estos objetos carecen de utilidad, pero están ahí para testificar, para decir algo. Me interesa fijarme como qué lugar ocupan esos objetos artesanales, porque la práctica de la artesanía es como una práctica que está en otro tiempo, al tiempo contemporáneo. Sí, que resiste a la urbanidad, que resiste a la contemporaneidad y a ese mundo efectivo, rápido, eficaz. Utilizo esos recursos de las técnicas artesanales para poder generar espacios y para poder crear objetos que muchos de ellos no tienen ninguna utilidad, pero están ahí para exponer algo, para contar y para testificar de dónde vienen, en qué tiempo se hicieron, tal vez un territorio, una geografía, un clima específico. Y me interesa que el espectador cuando esté ahí parado pueda como vivir esa experiencia del tiempo otro. La 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 y no se muera el río y hay un lugar donde hay un lugar que se muera en la noche y se muera el rey de dentro del cero y se muera el abier o el que se muera en la noche y se muera en la noche y se muera en la noche con ese traje no pican los mosquitos si no ya tendríamos todo el cuerpo lleno de picaduras como si fuera un abrigo de picaduras me entiendo bien con el espacio y con la materia trabajo sobre todo como la escultura me interesa la estabilidad de los objetos el peso dispongo los objetos en el espacio usando la fricción, la tensión hay un tema bastante recurrente en casi todo lo que hago y es el equilibrio o la inestabilidad este año estoy trabajando sobre el concepto hay dos conceptos nuevos que llegaron a mi trabajo uno es el del color que estaría más asociado con la luz y el del magnetismo entonces estoy armando diferentes tipos de estructuras en el espacio con vidrios con colores que entre ellos proyectan luz y así abarcan como el espacio con sus proyecciones estas estructuras vienen acompañadas de imanes que según la atracción o el rechazo pueden encontrar cierta estabilidad o cierto equilibrio entre las mismas estructuras he estado también explorando el tema del performance con el equipo de Amazonas quienes me invitaron como a interactuar con el grupo de explorar la dimensión del cuerpo estamos creando en conjunto un proyecto que consiste en suspender cuerpos de personas sobre una multitud de de palitos de bambú entre varias personas lo cual al final pues había un cuerpo suspendido entre muchas tiritas de bambú y dos personas que ayudan a que la persona más o menos se monte y que iban poniendo y quitando palitos buscando como un equilibrio durante todo este proceso como el cuerpo estaba vivo pues si respira y se mueve y tiene sus propias pulsiones se van encontrando puntos de equilibrio y de desequilibrio durante el proceso hasta que bueno hasta que el equilibrio ya se rompa definitivamente y ese es como el fin del performance lo que se va a hacer y de desequilibrio y de desequilibrio What is it about you? Some kind of light shines from your face And I can't turn away I'm like a prisoner, captured by your eyes I've been taken and I've been hypnotized I'm like a prisoner, captured by your eyes My work maintains a sustainable dialogue with painting And in this dialogue I'm interested to reconsider the possibilities of what could be called painting and also understand the limitations, the reach and above all, the social definition of what a painter is So my work has also been very close in my position as a painter In many different contexts it has been funny, it has been cliche like the idea of a painter but I'm interested to give it a turn and put the painting in different situations in different ways cada vez more complex cada vez dándoles un uso distinto un tipo de contemplación distinto una lectura distinta entonces ahora me interesa como involucrarla como con video y con performance y con sonido y con muchas otras cosas que desde hace muchos años me han venido interesando pero siempre he querido que la pintura tenga una posición central en los proyectos. De repente se encuentra como inmersa, o como... De repente pasa, de repente como que uno está en una instalación o inmerso como en un proyecto y hay cosas que ve primero, hay cosas que ve después, hay un orden de lectura, hay un orden de experiencias. Y cada espectador tiene una experiencia totalmente distinta y me interesa también cuestionarme mi posición como artista y al mismo tiempo como espectador. Bueno, mi trabajo viene de un poco de los principios de la cerámica. Yo me formé como ceramista, entonces hay ciertos aspectos de los procesos que me interesaron mucho y sobre todo, cómo funcionan los materiales y el simbolismo de los materiales. Estando acá en Flora, teniendo en cuenta todo el contexto que es Colombia y las diferencias que hay entre El Salvador y Colombia, empiezo a estar interesada en procesos que van un poco más allá, un poco más allá de mis límites. Entonces me interesan mucho, en particular dos proyectos que tienen que ver con mi cuerpo, que ya son intervenciones que cambian mi estado como... Bueno, el medio audiovisual me parece una forma muy coherente de formalizar los proyectos que yo tengo porque muchas veces es como desde la contemplación o desde una acción hecha en el espacio, en el río o en una quebrada. Y el asunto, por ejemplo, con las esculturas de televisores viejos, me pareció como la forma más adecuada para desarrollar los proyectos que tenía que ver con el río o la contemplación del río, porque es como hablando de la tecnología obsoleta y también con el doble sentido de que esos mismos televisores o electrónicos viejos, obsoletos, se encuentran a los lados de las quebradas, a veces desechadas o quebradas las pantallas. Es algo muy particular, es muy particular porque es algo que ves con mucha frecuencia y todavía no sé la respuesta de por qué, pero me pareció como demasiado coherente usar ese medio en específico, la tecnología vieja, para este proyecto del río, de Bada al Río. Bueno, entonces otro proyecto que estoy desarrollando tiene que ver con la imagen del tapabocas y una acción que estoy haciendo en el momento es usar un mismo tapabocas todos los días que me transporte en las ciudades, si sea en Transmilenio, a pie o en bicicleta. Bueno, entonces el proceso de este año en Flora tiene mucho que ver con los cuerpos de agua que se encuentran en Bogotá, como los humedales y los ríos, quisiera hacer como alguna intervención ahí. Estoy explorando la historia porque hay algo muy particular de la sabana es que tiene una historia muy fuerte con las moiscas y ese no era el caso en Medellín. Medellín no tenía como esa historia o esa carga ancestral, entonces los humedales en particular sí me parecen como un punto de partida muy interesante y quizás hasta necesario para explorar como que se puede desarrollar desde el arte. Esta es la casa de mis abuelos en Sandoná, Nariño. Es un punto en el que siempre llego como origen, muy importante para mí. Considero que las relaciones que a mí me gustan tener son como más de tu a tu, más orgánicas, por así decirlo. Así que por ahora no tengo mucho que decir. ¡Suscríbete al canal! 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 Hemos expandido sobre los chamanos, brujas y orámenes Pero, ¿qué conexión tienen estos con nuestra identidad? Y nuestra percepción en el contexto político, social y técnico Oculto, visible, menguando, fluyendo, irónico, serio, espacio, tiempo ¿Dónde están las frecuencias ocultas? ¿Y el espectro sonoro multifacético de nuestros tiempos? ¿Quién es el chaman del futuro? La cocina se ha vuelto un punto de encuentro los miércoles Que grupalmente lo llamamos como miércoles de nutrición con cariño Y ha sido un espacio donde nos hemos encontrado con Cristina Como en su investigación alrededor de la cocina Y mi interés también como en estas prácticas culinarias La cocina la hemos asumido como un laboratorio En el que los miércoles, como decía Carlos, pues hacemos un almuerzo Que inicialmente era para la gente de Flora Pero que ahora pues ha corrido la voz Y como que otras personas externas pues han empezado como a desvenir Y digamos que laboratorio en el sentido de que Pues si hay algo de planeación o como de No sé, conceptualización o reflexión frente a lo que queremos como hacer Pero realmente como que es el mismo miércoles El día en el que como que todo toma forma En ocasiones como que hemos invitado gente Algunos de ellos pues son residentes Entonces tenemos Hemos hecho por ejemplo Recetas basadas en En los residentes como El Salvador, Argentina Y eso ha sido muy interesante Porque eso nos ha Como abierto muchas posibilidades También como de integrar De otra manera también a los residentes Y de igual manera como Como seguir esta experimentación también Con ingredientes que Que en muchos casos no conocemos Desde el día pues ¡Gracias! 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 Gracias.